En esta administración de la calle Aldapa se han repartido 10 series del tercer premio del 750. Beatriz García ha sido la encargada de venderlos, enhorabuena. Encantada, muchas gracias. ¿Cómo estáis viviendo esta mañana? Bueno, pues con emoción, un poco abrumada porque solo llevamos 6 meses en la administración, entonces bueno, todavía no sabemos muy bien por dónde tomarlo todo, pero bueno, muy entusiasmados todos. 5 millones de euros, ¿no? Sí, se dicen fácil, ¿eh? Se dicen fácil, sí, sí, 5 millones de euros. Del 750, un número que a priori habrá quien diga, pues no lo cogería. Hombre, casi todo el mundo dice que vaya número más feo, que cómo se elegirá ese número, pero bueno, fue una petición expresa por unos funcionarios del ayuntamiento recién estrenados en la oposición y bueno, se les trajo. ¿Os habéis puesto en contacto con ellos? ¿Os han llamado? Sí, sí, nos hemos puesto en contacto y bueno, pues todo son preguntas, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Es en serio? ¿No me estás echando una broma? ¿Seguro? Sí, sí. Contentísimos, ¿no? Sí, 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 también están un poco asimilándolo todo, ya pues dos loterías, tienen un puesto de trabajo y un premio en la lotería. Pues sí, y una conocida vuestra también hemos visto que ha venido por aquí, ¿no? También un poco más repartida. Sí, sí, sí. ¿Estás contentos de dárselo a alguien conocido? Eso es, eso es más alegría todavía. Luego algún vecino del barrio también le ha tocado, con lo cual eso es triple alegría todavía, o sea que genial. Alegría, aunque a vosotros, a vosotras directamente nos ha tocado, ¿no? No, pero bueno, repartir siempre, compartir siempre es una alegría doble. Y además, ¿os vais a trasladar en breve? Sí, en un par de meses nos trasladamos a otra calle de Pamplona con más tránsito, más afluencia, bueno, vamos a intentar mejorar un poquito más. Pues gracias Beatriz y a seguir repartiendo suerte. Muchas gracias y pasa buen día.